Es algo que hasta que no lo consigues no lo puedes describir. Al final era un sueño ir a los Juegos Olímpicos, que prácticamente ya para mi caso no contaba con poderlo realizar, pero una vez estás allí te marcas nuevos retos. Y el reto era volver con una medalla, obviamente el reto era volver con la medalla de oro, pero poder volver con una medalla de bronce es otro sueño hecho realidad, aún más grande del hecho de haber estado allí, de haber estado en la villa, compitiendo con los mejores deportistas del mundo y encima con la selección española, que los que conocemos es el vestuario, sabemos que somos un grupo muy especial, muy unido y que los éxitos, si cabe, se disfrutan en doble. Pienso dónde la puedo poner, qué puedo hacer con ella y luego pues también toda la gente, toda mi familia, mis amigos que me piden que quieren verla, es normal, yo haría lo mismo. De hecho yo hace años lo hice con Benio Loser y ahora pues ya tengo la suerte de tener una en casa y solo los que tenemos una medalla de este tipo sabemos lo que cuesta poder conseguirla y el valor que tiene tanto sentimental como deportivo. Todos los deportistas, todos los jugadores tienen su propia historia de superación y al final pienso que el deporte a veces es justo, a veces no. Y yo he tenido la suerte que sí, que a lo mejor me quitaron el balonmano, pues las lesiones me quitaron esos Juegos Olímpicos de Londres, luego pues nos quedamos fuera en ese preolímpico de Suecia para poder ir a Río y mira, pues ahora gracias a Dios, quizás cuando menos lo esperaba, pues he podido participar en unas olimpiadas y encima he podido volver con la medalla. Pero yo pienso que eso es fruto del trabajo del día a día, es también un poco pues fruto de la suerte, de un poco todo se junta, porque al final el deporte te podría... Lo fácil es decir, el deporte es justo porque cuando trabajas te viene todo, pero no es así, hay muchas veces muchos deportistas que están trabajando tanto o más de lo que lo he hecho yo y no han tenido ese premio, yo pues mira, gracias a Dios, sí que lo he tenido, lo he disfrutado muchísimo, que es lo más importante y lo que sí que está claro es que el único camino para poder llegar ahí es que hay que trabajar, disfrutar del día a día y a lo mejor haciendo eso, pues tienes ese premio. Lo que está claro es que si eso no lo haces, es imposible que puedas llegar ahí. Pues en el último momento de la última concentración de preparación, yo, bueno, el grupo, dentro del grupo más o menos sabíamos quiénes iban a ser los 16 que iban a viajar a Tokio, Jordi nos había asegurado que hasta el último día esa lista iba a ser provisional, pero que bueno, se había tenido que dar una lista por motivos de inscripción del COE y todo y yo sabía que en principio esa lista provisional no estaba. Pero bueno, yo como me había tomado esas semanas de preparación también como un premio y como una manera de volver a disfrutar del día a día de la selección, que para mí era algo muy importante, la verdad que lo disfruté hasta el último momento. Entonces, sí que es cierto que debido a la desgraciada lesión de Cañe, me tocó estar ahí y bueno, lo importante era estar preparado y creo que mentalmente estaba muy preparado, deportivamente todavía no lo sabía, pero bueno, el tiempo ha dado la razón y ha dicho que también lo estaba, ¿no? Así que bueno, fue muy emocionante, pues en ese momento, en la última noche de la última concentración de preparación, cuando Jordi da la lista a los 16 que íbamos a viajar y dice mi nombre, pues a mí me vienen muchísimas emociones, ¿no? A la cabeza, fueron muchos años, han sido muchos años los que, pues, esto que hablábamos antes, ¿no? Del trabajo y la dedicación, pues yo pensaba que no me estaba devolviendo el balonmano lo que estaba dando y mira, pues parece que ahora, pues de golpe, todo ha venido y lo he podido disfrutar muchísimo. No sé si estoy en mi mejor momento deportivo, pero creo que anímico seguramente sí y si pudiese al Antonio García de hace 10 años le diría que intentase tomarse las cosas como el Antonio García de ahora, que es el disfrutar de cada momento dentro de la pista, fuera de la pista, con tus compañeros, con tu familia, con tus amigos, todo lo que está relacionado con el balonmano, intentar disfrutarlo al máximo y relativizar mucho las cosas, ¿no? Pues cuando pierdes hay que perder, obviamente sabes muy mal y yo soy muy mal perdedor y me gusta mucho más ganar, está claro, como a todo el mundo, ¿no? Pero lo único que creo que me pasa es eso, que consigo disfrutar muchísimo las victorias, las derrotas las uso el doble también, pero creo que consigo dejarlo mucho de lado y volver a empezar, porque al final cada día tenemos la oportunidad de volver a empezar de nuevo. Es una responsabilidad, es un nuevo reto más, ¿no? El poder encabezar, ¿no? Un grupo de jugadores, que además pues somos amigos y casi una familia, ¿no? Que pasamos muchísimas horas juntos y representarlos como capitán en ese día a día, tanto de puertas hacia dentro del club como de puertas hacia afuera, es una responsabilidad, ¿no? Porque yo ahora no estoy respondiendo en nombre solo de Antonio García, sino también del balonmano Granollés como club y de un grupo de jugadores que representa al balonmano Granollés. Entonces, otra cosa más a disfrutar, ¿no? De ese día a día y de esa responsabilidad que significa algo así, ¿no? Así que bueno, ahora pues a intentar ganar algo para que el ser capitán también repercuta en poder levantar un trofeo. Pues tengo muchas ganas de empezar a competir ya, de que lleguen los partidos oficiales. Además, contra un equipo como Huesca, que pienso que junto con nosotros quizás fue el equipo revelación de la temporada pasada. Y que bueno, pues tenemos tanto ellos como nosotros el reto de igualar o mejorar una temporada de muchísimo nivel que tuvimos el año pasado, ¿no? Tanto ellos como nosotros pienso que la base del grupo ha seguido ahí, así que los duelos que tuvimos el año pasado, que fueron muy igualados y creo que de muy buen nivel de balonmano, seguramente se volverá a ver en ese primer partido de liga. Nosotros estamos entrenando muy duro, creo que estamos preparados ya para poder jugar a nuestro mejor nivel. Y yo personalmente, ya te digo, tengo muchas ganas de volver a competir. Mis vacaciones fueron de una semana y tenía las mismas ganas de volver a entrenar, pero sobre todo de volver a jugar. Y ahora pues eso, deseando ya que es el momento para competir, además delante de nuestra afición, que esperemos y confiamos que van a estar ahí otra vez, a disfrutarlo una vez más. No, al revés, han habido mensajes de que tenemos ganas de vernos otra vez, ahora hace tiempo que no nos vemos y que no coincidimos. Y la verdad que cuando un amigo vuelve a la liga y significa que te vas a volver a encontrar con él, pues es siempre bueno. Además pienso que es bueno también para la liga Sobal que grandes jugadores, que jugadores internacionales como lo es Bombón, pues vuelvan, porque eso le da nivel a la liga y es mucho más atractivo para la gente. Así que nada, estoy deseando volver a verlo a la Bombón.